Un enfrentamiento entre integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y el Cártel del Noreste fue grabado en Tamaulipas. Los hechos ocurrieron madrugada de este miércoles, cuando calles y avenidas en el poniente de Nuevo Laredo fueron cerradas por una balacera registrada entre elementos de las Fuerzas Federales y Hombres Armados. El enfrentamiento ocurrió en el Puente Mazatlán, sobre el Boulevard Canseco, a la entrada de la colonia Reservas Territoriales, así como en otras zonas de la ciudad. Según informaron varios portales de noticias, los sicarios del Cártel del Noreste utilizaron ponchallantas para evitar que militares detuvieran a sus compañeros durante su huida en vehículos. Hasta el momento se desconoce si hubo bajas por el enfrentamiento, sin embargo, la ciudad registró la mañana de este jueves un tremendo caos vial, debido a bloqueos de calles y avenidas, incluso, en algunos casos se reportaron ponchallantas y neumáticos quemados. De acuerdo con Escencio, trabajadores y estudiantes se vieron afectados al no poder iniciar sus actividades diarias con normalidad, mientras que algunos padres de familia optaron por no llevar a la escuela a sus hijos. Por su parte, la vocería de seguridad de Tamaulipas emitió un comunicado en Twitter en el que señaló que las autoridades están trabajando para despejar los bloqueos. Según fuentes extraoficiales, el enfrentamiento se habría originado por el reacomodo del Cártel del Golfo ante los fuertes rumores del asesinato de Petronilo Moreno Flores, alias Comandante Panilo, por quien el gobierno estatal ofrece una recompensa de 2 millones de pesos. A continuación te dejamos algunos videos del enfrentamiento, más información en el blog del narco.com